¡Tres, tres, cuatro! Mega Fantástico, momento mágico En cuanto conseguimos divertirnos Mega Fantástico, momento mágico Y gran gozar estar aquí contigo Mega Fantástico Mega Fantástico T, B Vivo Vivo, vivo, vivo Oigan, pero es que el mes de octubre es raro Ay, a mí me da miedo a veces el mes de octubre, Paco Mira, a mí también Y es que miren, la verdad, como el castillo de Mega Fantástico es viejito ya De muchos años De repente en octubre ¿Qué? Se escuchan ruidos extraños No, Paco, sí que miedo Es que bueno, yo pregunté y dicen que a veces es por la humedad O sea, que se extienden las cosas Y que crujen así Pero no hables de eso porque a mí me da mucho miedo Ya sabes que yo soy bien miedos Ay, no Pero no deben de tener miedo O sea, yo nunca he visto que aquí en el castillo se aparezca nada Ni que haya fantasmas Ay, no El único monstruo, pues es la reina Tundra que viene de repente Ay, pero ya da Y el hombre lobo Pero aquí no viven No, donde viven Pues viven en el castillo oscuro Ay, Paco, no hables de eso ya ¡Qué miedo, Paco! O sea, aparte de que es el mes de Halloween y todo eso Y luego la gente decora sus casas O sea, se ve padre Pero también da mucho miedo Yo me asusto mil No, yo no me asusto Porque sé que todo es pura, pues pura fantasía Ay, yo sí me asusto mil, Paco Me asusto mil millones No, no te asustes mil millones Muchos menos Me asusto mil No, oye Paco, me asusto mil Pa' que te asustas mil Es que me da mucho miedo Es que nos van a pasar mil cosas aquí Si dicen Ay, ay, ay Ay, no No, 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 no Es el monstruo No digas eso Es la bruja Es la bruja Si trae catálogos Pues también que te los pase Porque quiero comprar unos productitos Si es el de la basura, te vas Ay, a la mierda ¿Quién es? Paco ¿Eh? No había nadie ¿Cómo no había nadie? Ya di la verdad No había nadie, Paco Ey, con eso no se juega, eh ¿Quién era? No había nadie ¿Cómo que no había nadie? No había nadie A ver, vamos a ver ¿Cómo no va a haber nadie? A ver, ven, patito Ay, es que no me quise asomar No te di miedo No me quise asomar A ver, vamos a Ay, oigan Es que con eso no se juega Ay, es la vecina Es la vecina Ahí vamos a las helipos Ponte a cantar una canción Oiganme, amigos Y se me acaba de ocurrir Pues al igual Le podría hacer una broma Como Paco Igreja Están muy asustaditos A lo mejor Y pues ahí Les puedo dar un sustito Lo que pasa es que yo la otra vez Vi una tienda de disfraces Y me encontré muchísimas cosas Y compré una máscara Déjame, voy y se las muestro Es esta, mi amigo Se me hace que ahorita que vengan Los voy a asustar Para que digan De que no se metió el fantasma O algo Sí, ahorita que vengan Me la voy a poner Para esperarnos Ahorita me tengo que ocultar Pero ahorita que vengan No se susten Ay, fanti Pues vete tú también Al programa, oye Porque Pues imagínate Los niños ya no van a ver A nadie Ah, sí, nada Déjame arreglar Pues es que te dije Ay Ay, ¿dónde está la Sandy? Ay, ahí está A ver Pero ¿qué está haciendo ahí? Ay Ay, no está la Sandy Ay, se parece mucho Ya me voy de aquí Qué miedo, qué miedo Qué miedo Ya me voy Ay Soy yo, Metzol Ay, ¿por qué? Traes eso Oye, es que no era la broma para ti Pero tú caíste Estoy esperando Ya quítatela No Ya quítatela Es una broma Quítate la máscara Ya me la quité Ese que traes ahí Sonso, ahorita que venga Paco y Grecia Lo voy a asustar Y voy a gritar bastante Si van a enojar Pero tú me tienes que ayudar Y es que yo no Porque no me regañan Me feo Y luego me castigan Una regañadita más No manches De todas las que hemos tenido Ay, pues que Paco Nunca se cansa de regañarme Ni de nada No, pero tú me vas a ayudar Ahorita que vengan ¿Ok? Me vas a decir Que no me encuentras O algo así Algo de menta Pero a ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Cómo le vas a hacer? Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya sé, ya sé Que empiezan a pagar los focos Ah, bueno, está bien A ver, vamos a pagarlos A ver, apaguen los focos Sí, sí, vamos a pagar Doctora, ayúdame Échame la mano A ver, apágamelo Chapaco Hombre, muchísimas gracias Bueno, nada más Me queda a la hora Ah, ¿no, sí? Ay, no Luz nocturna y todo Y ya me está dando Mucho miedo a mí Estaría padre No, no, no A mí es que nada Pues soy yo Pero tú también Te vas a tener que asustar Y todo, eh O sea, yo voy a fingir Sí, tú vas a fingir Pero ¿dónde te vas a esconder? ¿Dónde me escondo? Es que ¿dónde van a llegar ellos? Ellos van a llegar allá de frente Ok, bueno, entonces yo me voy a poner acá Y tú me vas a hablar exactamente ahorita igual Ok Pero le voy a asustar y gritar bien recio, ok Sí, y grito bien fuertito A ver, espérate, no, ya sé Me voy a poner algo en la cabeza ¿Cómo qué? Espérame, déjame voy por ahí Sí, ahí A ver, ¿qué más quiero? No, pero Es que como te regó la pestaña brilanta ¿Qué? ¿Qué es eso? Te lo voy a poner en la cabeza Para que yo se lo quiten, ok ¿Por qué no se escucha? No me escucha Ah, por ahí, ándale Ah, sí Sí Disculpen, es que la... ¿Cómo se llama esta? Está bien chiquitito La máscara, amiga La máscara Oye Y qué bonito cabello Es que mira, ven, acércate a la cámara A ver, espérate Es que no vea, mijo Mira, ahí Me veo muy chiquita Aquí, ahí De veras que uno cuando hace te besos Pues se tiene que prestar estas cosas, ¿verdad? Bueno, a ver Ya, ahorita ya va a venir el pacto y Grecia, ¿eh? Oye Bueno, pero ya ponte eso en la cabeza Ok Para que no te distingas con la pared Que piensen que es una cabeza que sale de la pared flotante Ándale, Grecia Ay, ahí voy Bueno, ve tú primero, espérame, déjame, voy por el pago, déjame hacerlo ¿Cuál pago? Si ni traes dinero, tú me dijiste hace rato Y lo yo les decía, amiga, amigos, que pues que aquí estamos todos En la gran fiesta de Megafantástico en vivo Qué onda, muchacho, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Grecito Bien, también Bien, ¿por qué te fuiste de allá? Porque si estabas con nosotros Ay, no, a mí me daba mucho miedo ¿Que la vecina te da miedo? Sí, oye, pero Fanti Te voy a decir una cosa ¿Compraron una lámpara nueva? Sí, una lámpara flotante Ay, no la había visto Ay, ¿quieres verla? No, es que Se ve Se ve Se ve bien bonita No, es que está como rara No, pero a ver, vamos a verla A ver No, es que está como rara Gracias por ver el video 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 Vídeosaludos, videofiestas. Y los dos vestidos de Halloween para todas las niñas. Ah, también los vestidos como los de las Megamigas. Para su cumpleaños. Y también los niños si quieren vestuario de Halloween, así como el mío, en todo de negro con rojo, también se puede. Y las niñas también, ¿ya ves la Megamiga que vino a festejarse que andaba así de negro con rojo? Ah, estaba de negro con rojo, es verdad. Sí, para que también pidan si se quieren disfrazar de Megafantástico TV en Halloween. Sí, oigan, recuerden que también tenemos la página de shows infantiles Megafantástico donde tenemos todos los shows de moda. Ya estrenamos Trolls 2. Trolls 2. Vamos a estrenar Sonic. Sonic. Vamos a estrenar... ¿Eh? Tatiana. También tenemos la doble de Tatiana. Pero hay uno que acabas de estrenar, bueno, que acaban de estrenar. También tenemos la imitación de Luli Pampli. Y está bien padre. Sí, está bien padre. Y también vamos a estrenar... ¿Por qué me quiero pintar el pelo rosa como ella? No. Ay, yo también, dale, pongo. No, 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 no. Llegó el otro lunes con el pelo rosa, no me dijo nada. No, no. También vamos a estrenar el de... Ay, es que me olvida el nombre. Ah, Plim Plim. El payaso Plim Plim. Ah, sí, el payaso Plim Plim. Sí. Plim Plim. También para sus fiestas pueden llamar también al 81 83 11 07 25. Megamigos, pues esperamos que se hayan divertido el día de hoy, que se hayan pasado un rato. Megafantástico, tengan un excelente inicio de semana, que les vaya muy bien en la escuela. Supe de algunos que van a estar presentando exámenes pronto, hagan todas sus tareas, pórtense muy bien, háganle caso a mami y a papi, y no olviden salir con su cubrebocas, o careta, o todo. Y tengan sus medidas de seguridad en casa. Los queremos mucho, mi amigo. Adiós a todos, que estén muy bien. Adiós, les deseo. Besos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes a las seis, y el viernes a las tres en el canal de YouTube. Adiós. ¡Besos. 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 Mega Fantástico, momento mágico, en cuanto conseguimos divertirnos. Mega Fantástico, momento mágico, en gran gozar estar aquí contigo. ¡Besos. ¡Besos. ¡Gracias!